Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y antes de iniciar con el video donde les voy a enseñar todo acerca del nuevo torneo de la Viuda Negra Quería agradecerles por todo el apoyo que estoy teniendo en los últimos videos Los están vetando de apoyo, muchas gracias a todos los que se suscriban en mi canal, la verdad Y pues nada, si me pueden apoyar en este video dejando su like, suscribiéndose, los agradecería un montón Y además pueden comentar el video que les ha parecido Y igual voy a saludar a algunos que comenten en los próximos videos, como en este Y pues vamos a comenzar hablando del torneo de la Viuda Negra Este torneo ha sido anunciado ayer, el día de ayer se estaba dando como pistas, un teaser Y el día de hoy ya se ha anunciado de manera completa Y pues esto es lo que tenemos Básicamente, como ya sabrán, es un torneo de Marvel Estos de modo MTL, que consiste en los poderes Y pues básicamente lo han apresurado mucho, no sé por qué Va a ser de frente el día de mañana Un día antes de la Dreamhack en dúos de la región de NAIS Y pues vamos a estar hablando un poco de la puntuación, de los TOCs y tal Como podrán ver acá les estoy enseñando básicamente lo que sería de NAIS Las puntuaciones son básicamente la misma, el modo de OK Marvel Y pues lo que se ve Pero ahora mismo vamos a hacer un corte y vamos con la publicación del mismo Epic Games Y pues como están viendo ya se ha anunciado, ha sido puesto el mismo Y como están viendo ya se ha anunciado, ha sido puesto el día de hoy Y esta es la noticia, la publicación que han hecho No me lo creo Va a ser en dúos No lo sabía bro Bueno, ahora ya me acabo de entrar con ustedes Competid en la nueva Copa Viuda Negra dúos el 11 de noviembre Y pues vamos a ver un poco que nos dice Ok, acá está lo que sería que a todos nos interesa Los, a la hora, pensaba que eran los tops Ok, básicamente estos son los horarios Oceanía, 8, bueno tampoco es que entienda tanto de horarios Pero básicamente en Europa, bueno que sí conozco un poco Sería a las 6 de la tarde En Brasil a las 10 de la noche Que eso un poco tarde Y básicamente en costa de este serían las 12 No entiendo un poco este horario Pero igual voy a tratar de investigar más Igual los puedo dejar por pantalla Básicamente para el horario de España Y para Sudamérica Que hora tendría este torneo Ok, vamos a seguir Ok, atentos a lo que dice este aviso de Fortnite Que dice que para participar Es necesario tener una cuenta de nivel 30 Y habilitar la autenticación en dos pasos Esto es muy importante Si no lo han hecho pueden buscar cualquier video en Youtube Que se los explica muy bien Y si no pues les estaré dejando cualquier video en la descripción Para que puedan hacerlo de alguna forma más rápida Y pues así poder jugar esta copa Ok, acá nos anuncian que muy pronto también habrá más torneos Como la copa misteriosa de aéreos y villanos de Marvel El 18 de noviembre Y la copa de un millón de dólares En dúos En dúos, pero dúos normal Que no pone dúos Ok Y pues el 21 de noviembre Ok, estos son los premios para el torneo de la vida negra Que va a ser en dúos Y pues nada Hay una diferencia muy grande entre ciertos servidores Como por ejemplo el de Europa Que va a recibir del top 1 al top 1200 Y pues claramente estos se llevarán el accesorio Machilero y la skin de la vida negra En la región de Costa Este O NA East Del top 1 al top 750 En la región de NA West Del top 1 al 350 Que acá hay una barbaridad de diferencia En la región de Brasil Del top 1 al top 300 En la región de Asia Del top 1 al top 150 En la región de Oceanía Del top 1 al 150 Y en la de Medio Oriente igual Básicamente podemos ver Que hay una diferencia de premios brutal O sea, creo que De Costa Este a Costa Oeste Es una barbaridad Pero bueno, es lo que decide Pit Games Incluso creo que era menos En los últimos torneos Pero nada, está muy bien la verdad Es un traje gratis Que cuesta aproximadamente 1500 Vamos Y pues Nada más que decir La verdad Todo esto creo que ya no es relevante Básicamente como ya les he dicho Es en dúos Y pues Trataré de Trataré de seguir buscando Ver las horas Por lo que puedo ver acá Que en Costa Este Va a ser el 12 de noviembre Por lo que veo Si entramos al juego Ok En un día Nada Pueden comentar Si quieren que traiga los horarios Que también creo que son muy importantes Aunque si el día de mañana Y tal les va a aparecer Pero si es así Pueden comentarlo Que lo haré de la forma más rápida Si lo quieren Y pues nada Me despido Espero les haya gustado Y me pueden apoyar con una suscripción Y un like Que lo agradecería Chao 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 chao